hola chicos y chicas una copia del partenario que te vas a estar a donde vamos a jugar con los personajes que sacaron se llama la vecina tal vez cuando me toque el otro también subo un vídeo del otro pero ahora estoy con ella vamos a jugar el robo del regalo ya que tengo unas cosas que ganar vamos a ver y ya no me acuerdo de su habilidad es solamente en los gases solamente su superpoder es soltar un misil no sé un ataque de abeja así verdad que ella recarga solamente una vez es incómodo este mapa para mí es muy muy incómodo y ya perdimos las aracán ya le vale ahí está y matarlo al otro un misilazo yo me mató pero ya que este persona es bueno pero lo que a mí me hace incómodo es que solamente tenga un un disparo uno no puedo seguir atacando se recarga muy lento todo eso para decir personas es bastante bueno muy feo es que a mí no me gusta además que no me gusta este mapa que se voltea al lado al otro prefiero y odio este no me gusta este mapa o al menos a mí no me gusta voy con el trapajema tan difícil es conseguir jugadores jugando valestad de jugar género por favor si hay bastantes jugadores 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 no se redujo la aplicación y un punto de despojo es que les chiquitas ya volvimos aquí es que yo no sé se me gustó y ya está listo comencemos ya de una vez me lo voy a ir quitando poniendo que es muy lento muy muy lento y ya me voy a ponerlo en posse de nuevo aunque ya por fin hasta que ya se puso este es un modo normal que prefiero yo jugando tanto así de los nuevos el único que me gustó que me va a gustar y es que es así como te explico este personaje ese de da un golpe y después aumenta a uno de 200 y no 202 mil y algo así es algo no hombre chico ahí está 2800 lo que quita imagínate lo chico es que es así los dos personales que sacaron uno hace más rápido tanto a todos como a él mismo y el otro hace lento a todos cuánto llevamos de gemas que estoy hablando y si no llevo cuatro y ellos siete imagínate que siempre pero el ataque fuerte siempre lo perdió así soy y así siempre voy a ser porque buena buena vamos es capaz de mi hijo aunque usted no me crean pero cuando yo estaba haciendo el vídeo de crear roger que yo yo jugando yo estaba jugando en mi hijo y no me dijo como te digo el desafío de la cuidad de edad se me quitó en la grabación y yo siguiendo hablando de encima de cáncer o de grabación y ni siquiera se guardó el vídeo aunque jugamos bastante bien y excelente para lo que sea normal tengo que en las personas de todo que es muy kawaii así como tipo y especialmente cuando pierde por una clase de testes así tipo anime yo no sé y el siguiente modo de juego sería casi será yo jugaría todos bueno no sé si jugar todos los solamente los clientes y le tocaría ficha esterada excepto obviamente el nuevo modo que sacaron de el regalo y todo esto me preguntaba por qué lo odio por la razón de que uno siempre va a tocar el mapa de piratas y en el mapa de piratas sacaron lo de como se bueno lo que se llama ok sacaron lo que en el mapa se voltea al lado a otro y eso para mí es incómodo verdad que antes que tenía un bus no sé si era todos hoy yo solamente de que el mapa yo aparecía en la parte de arriba y tenía que jugar voltear algunos no sé si lo tenían también pero yo también lo yo tenía y eso se me hizo bastante como jugar hasta que llegó una nueva actualización la actualicé y se me puso normal incluso también el loco que me veía sin afilcado si se me buscó todo el juego incluso el logo hay está me gusta este francotillador bueno yo lo considero francotillador especialmente de la habilidad que se voltea y se abre con una flor no sé algo así bueno ahí yo contra el mundo yo no sé siempre estoy dos contra uno siempre siempre estoy dos contra uno nunca puedo estar yo contra ah chicos los hombres primero me atacan y me atacaron los tres juntos y estamos perdiendo ya ah ah no sí sí no es tengo que lo bueno aquí siempre va a ser los bulls y todo lo que tenga escopeta bulls, barrell, baller, entonces no se como se pronuncia su nombre yo creo que era barrell, barrell, algo asi no se y la chelly por supuesto chelly es como una personaje adaptada para todos los modos de juego aunque tengo que decir que tiene una gran distancia sirve también de corta distancia in california with my toes in the sand use the sleeves on my sweater let's have an adventure head in the clouds above my gravity center touch my neck and I'll touch yours you and those little hot-waisted shorts oh ahhh me esta cagando ah bueno yo ahi concentrado ahi yo camuiciéndome ahi todo ten fascico hasta que me encontré la la picante primera y d no y hu yah uu immigration uuuh entre los tres los tres niños me mataron creo que la próxima vez para y yo creo que es así ay ya perdimos por tu familia el mochico vamos a dejar todo hasta aqui y vamos al siguiente que seria vamos a jugar a todos seria este yo siempre digo football sin marchas football barba algo asi brombo algo asi no se pronuncia normal y ninguna palabra se pronuncia entonces bueno para cuando se me cargue es que no con mi polis le doy en pausa y no alargaria el video me da una rojera pero se yo solamente toca esto y dale aqui pero despues se me olvida poner video bueno esta vista ahi le di en pausa y ya esta vista ok vamos ahi y y y y y me regazas a mi digo que ese poder que tiene ese es el de velocidad es bastante buenisimo especialmente aqui en grambor y 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